¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Time Out, el programa de la Federación Española de Baloncesto presentado por Finetwork. Bienvenidos a Time Out número 4, segunda temporada. Hoy tenemos la primera jugadora invitada en esta segunda temporada. Ella es jugadora del Cadillac EU en la Liga Femenina Endesa. Ha sido la MVP de la primera jornada y ella es... Irati Echari. Hoy la vamos a poner a prueba en The Challenge, además le haremos algunas preguntas. Y también hoy os vamos a dar los ganadores del sorteo que hicimos en el programa de Adri Contreras, que sorteamos una camiseta de la selección femenina y de la selección masculina. Y os dejaremos los ganadores en la caja de descripción de este mismo programa. Así que antes de ir con Irati, vamos con el Q&A Express. Vamos allá con el Q&A Express. El primero de la temporada, además. Hace muchas maldición decirlo, ¿lo puedo decir? Dale. Nuestra sección de preguntas y respuestas, ¿dónde vosotros preguntáis? Y nosotros respondemos. Antes de tirar la primera, cuando bajéis aquí abajo a la cajita de descripción a ver si os ha tocado o no el sorteo de las camisetas, no olvidéis de dejar un comentario con nuevas preguntas para próximos programas. Y ahora sí, vamos con la primera de Iván Ramos, que nos dice, ¿a qué invitado o invitada os gustaría tener si os dieran a elegir en esta segunda temporada? Yo tengo varios. Yo tengo uno que me haría una ilusión tremenda. ¿Quién? Ricky Rubio. Creo que está en un momento increíble de su carrera. En la selección, sin duda, es una pieza fundamental. Creo que tiene muchas cosas a explicarnos, experiencias mejores, peores. Creo que será un programa con mucho contenido y me haría muchísima ilusión. De hecho, jugadoras, hemos tenido a las mayores leyendas han pasado por aquí. Hemos tenido un montón. Y a mí me haría mucha ilusión José Calderón. Es que me haría mucho tener una charla con él porque creo que también podría ser muy interesante. Así que nada, Ricky, Calderón, pegándose un toque porque nos molaría mucho que estuvierais por aquí. Los vamos a conseguir. Yo creo que sí. Y les vamos a decir, os dijimos como invitados favoritos para esta temporada. Va, te tiro la segunda. Vanessa nos pregunta, MVP y MVP nacional de la Liga Femenina Andes. A ver, esto es muy pronto para contestarlo. Ha pasado solo un mes de competición. Pero solo voy a decir que hoy vamos a tener la primera MVP de la primera jornada. Y que de hecho lo está haciendo genial. O sea, es que sale en todos los números la primera. Así que de momento no voy a dar ningún nombre porque todavía falta mucha competición. Pero ya responderemos esta pregunta un poco más adelante. Pero te vas a mojar cuando te la pregunten la siguiente vez. Bueno, no sé yo. Venga, va. La tercera. Hugo García. ¿Cómo creéis que será la carrera de Santi Aldama en la NBA? Mira, me voy a tirar un triple. Vale. Como el que se tira él. Vale. Creo que Santi va a empezar haciendo un principio de carrera como un jugador de rol importante. Ganando importancia en un equipo como ahora podría ser Memphis. Y de repente va a tener un año que ojalá esté marcado por un buen verano. Y que... Como hila. Y que eso ya le pegue el catapultazo hacia un jugador... ¿No? De estos de peso en un equipo de la NBA. Es que al final es un jugador muy joven y no se puede todavía predecir lo que puede o no puede hacer. Pero es eso. Yo creo que se va a ir construyendo poco a poco y nos divirtiremos mucho viendo a Santi. Sí, yo eso. Lo veo en un juego ahí. Un jugador de fuego lento. Hace muchas cosas. Es muy versátil. Y poco a poco se irá adaptando al juego de la NBA. Y eso le va a permitir ganar importancia en un equipo de la NBA. ¿Qué te parece mi análisis? Me mola. Muy bien. Muy analítico. Muy correcto. Muchas gracias. Te tiro la pregunta. La cuarta. Uf. Es que me pongo nostálgico. A ver. ¿Qué dirías que ha supuesto Pau Gasol para nuestra generación? ¿Qué no ha supuesto Pau? Te iba a decir lo mismo. Es que el problema de Pau es que es lo que hemos dicho muchas veces. Ya no solo es un deportista, sino que ha marcado un antes y un después en el deporte español. En general. Entonces, bueno, yo estoy bastante triste. También me molaría que pasara por aquí sin poder hablar con él. Pues sí. Pero bueno, yo creo que todos estamos igual de encantados con el pedazo de papel que ha tenido en el deporte español. Y desde aquí le mando un saludo y un abrazo enorme. Yo siguiendo con lo que has dicho tú, creo que Pau ha marcado una generación de jugadores y subjugadoras de baloncesto. Ha hecho que mucha gente de este país ame este deporte. Mucha gente le pregunta, ¿no? ¿Por qué ves baloncesto? Pues yo empecé viendo jugar a Pau. O yo me enganché en los veranos de Juegos Olímpicos, de Europeos, de Mundiales, con Pau. Y eso al final tiene más valor que cualquier mate que me puedas hacer. Entonces, para mí, el legado que deja Pau es algo que va a quedar para siempre. Porque mucha de esta gente ya se va a quedar siguiendo nuestras elecciones durante el resto de sus vidas. Entonces, lo que significa Pau para nosotros y para el goleces español no tiene ningún tipo de sentido. Simplemente, gracias Pau. Gracias Pau. Vamos ahora sí con la entrevista con Irati Echari. Ya estamos aquí con Irati Echari. ¿Qué tal estás? Que vienes ahora de entrenar, ¿no? Sí, bueno, de entrenar. Hemos empezado a las 10, así que ahora son las 3 de la tarde. Así que sí, casi. He comido y me he luchado, pero... Veo por ahí detrás tuyo. Esto me estoy saliendo en la entrevista, ya en la primera pregunta. Poster de Space Jam. Muy guapo. Es nuevo eso, ¿no? Sí, es chulo, es chulo. Si te digo, lo cogió mi hermano trabaja en el cine y me lo regaló por mi cumpleaños. Ahí lo cogió de estragis. Eso. Hablaremos con la fe para ver si eso se puede poner. Sí. O no, se queda fuera. Eres una jugadora muy joven, 23 años, pero ya llevas 6 años en la competición. ¿Te consideras ya una veterana o aún eres una jugadora en proceso de aprendizaje y con muchas cosas que damos? Bueno, a ver, yo creo que son las dos cosas, un poco. Al final 6 años en la liga son muchos, pero no dejo de tener 23 años, que son pocos. Entonces, bueno, es una mezcla y es un poco... Es raro ver jugadoras tan jóvenes con tantos años en la liga, pero bueno, en mi generación fuimos varias las que decidimos quedarnos aquí y somos ya unas cuantas que acumulamos ya años en la liga. La verdad es que ha sido una temporada que no podía empezar de mejor manera, tanto a nivel equipo como a nivel individual, porque en la primera jornada ya fuiste la MVP de la jornada de la Liga Femenina Andesa, con 22 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 4 recuperaciones. ¿Me puedes dar tu truco, por favor, y unos consejitos para saber? Trucos, trucos. Ya son varias personas las que me los han pedido, pero no sé si es otra cosa que trabajar y trabajar. Es verdad que este año el equipo está funcionando bien y eso al final ayuda un montón. Y sobre todo porque estamos disfrutando en pista y eso es un poco también el secreto. Sí, porque de hecho, como decimos, ha empezado muy bien la temporada y ¿qué objetivos os proponéis a nivel de equipo? ¿Qué objetivos tiene Cadillac Seú esta temporada? Cadillac Seú como club siempre al final es un club pequeño y tampoco quiere pensar muy a lo grande. Eso es verdad. Pero siempre, por lo menos desde que yo llegué al club, que ya son cuatro años, el primer objetivo es la permanencia y ese primer año que yo estuve aquí fue la primera vez que fueron a la Copa de la Reina, después de un montón de años en la categoría. Entonces, ahora mismo sería eso, hacer la mejor vuelta posible y si tenemos premio al final de ella, pues sería espectacular. Para quien no te haya visto jugar, que tienen que hacerlo ya. Eso es. Y Nati, eres un alero muy completa y yo te quería preguntar un poquito también por tema selección, ¿no? Sabemos que estuviste en ventanas, preguntar un poquito por esas sensaciones. ¿Qué objetivos a enclave de selección, por supuesto aquí en Tadema tocamos mucho la selección, tienes, futuro, próximo, en la medida de lo posible? Bueno, objetivos, pues el objetivo primero ir, ¿sabes? No te voy a decir otra cosa. Claro. Pero, y no, joder, a mí, a ver, al final es un objetivo que creo que muchas jugadoras tenemos, pero somos muy conscientes de lo difícil que es llegar allí. Entonces, bueno, ya te digo ir y una vez estar ahí, disfrutar al máximo, sobre todo de las compañeras, de jugar con gente de ese nivel, porque al final tú estás en el equipo y tal y, bueno, puedes tener compañeras, alguna compañera que digas, hostia, qué buena, ¿sabes? Está no sé qué, pero generalmente, o te vas a un equipo grande o si no, muy difícilmente vas a jugar con todas esas jugadoras de ese nivel. Entonces, bueno, si fuese, sería un poco disfrutarlo. Claro. Y hablando un poco de este tema, ¿hay alguna jugadora de la selección en la que te hayas fijado o te fijes? Sí, a ver, yo siempre hablo de Alba. Para mí Alba es, o sea, sí, ¿no? Pero, pero, claro, hombre, respuesta fácil. A mí, pero es que ella lo tiene más fácil que yo en cuanto a fijarse en Alba, porque al final es una jugadora muy polivalente como tú y, bueno, hacen de todo. Así que es el camino. Bueno, hemos tocado Cadillaceo, hemos tocado un poquito de selección. Yo te quería preguntar por el 3x3, tanto por la modalidad y cómo te sientes jugándolo, como por la propia selección de 3x3. Pues yo este verano, pues fui al 3x3 este verano al Woman Series y hacía que no... Lo sabemos, en Claypedia, Claypedia, se llamaba. Chunguísimo de pronunciar. Sí. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, mucho, mucho. Hacía, sí es verdad que había jugado hace dos años cuando se empezó a hacer los Herbalife, que empezó así un poco a tener un poco más de boom y he visto mucho 3x3 porque me parece súper interesante de ver y muy entretenido. Y, bueno, cuando me llamaron fue, pues vale, os voy a decir que no, pero digo, a ver, a ver, voy a recordar aquí esto, no se sacaba de fondo, ¿no? Ni se hacía nada de esto, ¿no? Porque, vamos. Pero las compañeras, o sea, súper bien, súper bien. Me acogieron súper bien. Te voy a hablar un poco de las veteranas, que en ese caso eran Sandra y Paula, que estaban de entrenadora, Paula. Y, bueno, pues muy, muy bien. O sea, y, bueno, al final hicimos muy, muy buena, muy buena, muy buen campeonato. Bueno, es que fueron tres días, ¿sabes? Pero, y, y nada, eso. Yo muy contenta y encantada porque, bueno, al final se me, todo, de ellas me decían, hostia, es que se te da, se te da bien porque, bueno, al final soy muy móvil, me gusta defender y también atacar y tal. Y al final ahí es un no parar, es un pa, 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 pa todo el rato. Claro. Y eso, es verdad que les decía que me gustaría tener un poco más de experiencia porque creo que lo disfrutaría más. Finalmente cuando estuve allí estaba muy pendiente de decir, vale, ahora, ahora esto, ahora esto. Y ellas estaban ya muy rodadas. Y en el momento en el que estás con esa experiencia yo creo que es mucho mejor, lo disfrutas más. Sí, y aparte el 3x3 tiene esos truquitos, ¿no?, de jugador que ha jugado muchos torneos, ¿no?, y que ganas unas ventajas por cosas de saber jugar al propio 3x3. Sí, de hecho, bueno, yo creo que tú eres precisamente como el típico, sí, el perfil de jugadora que hace un poco de todo o que puede adaptarse a cualquier posición, pero el 3x3 lo hemos dicho un montón de veces aquí, que es que es otra manera de jugar y tienes que adaptarte y a nosotros nos encanta, o sea que... Bueno, antes... Antes de tirar con el challenge... Sí. A ver. Te vamos a hacer una pregunta que hacemos a todos los invitados que pasan por aquí por Time Out y es la pregunta Finetwork, ¿vale? Vale, la pregunta es la siguiente. ¿Qué teléfono, qué contacto que actualmente no está en tu agenda del móvil te gustaría tener, ya sea para tomar un café, una cena, una comida? O sea, puede ser deportista, puede ser actor, actriz, cantante, polit, lo que tú quieras. ¿Puede ser actual o histórico? Te diría Johnny Depp. Ah, muy bien. No lo habían dicho, ¿eh? No, o sea, es un tema que todavía no hemos tocado. Primero, segundo actor, actriz que tenemos. Sí, me mola, me mola, me mola. Un tío muy interesante. Ahora sí. Dudaría, dudaría. Eso me mola mucho. Veo que eres, te molan las pelis. Sí, un poco. Guay, más pelis que series, ¿eh? Yo hago mi entrevista, ¿eh? Sí, yo más pelis que series. Va, yo soy más series que pelis. Yo un poco de todo, ¿eh? A ver, al final... Tú eres dominguera. Claro. Tal y como nos va la vida, a mí por lo menos que me... O sea, si veo una película, pues sé que en esas dos horas va a terminar. Ya lo tienes. ¿Sabes? Ahí tienes razón, ¿eh? Porque yo luego me dejo muchas series ahí a medias. Sí, no, cuando la acabas, pero va a salir una nueva temporada, aquí dos años a mí me... Ya, ya, sí. Claro. Ahora sí, vamos con The Challenge. Pues vamos allá con The Challenge. Hoy tenemos aquí a Irati y como hemos dicho, aunque sea una jugadora muy joven, ya lleva bastantes años en la liga femenilandesa. Así que vamos a ponerla a prueba. Vamos a intentar que adivines una serie de jugadoras y jugadores por partes del cuerpo. ¿En este caso? No, son jugadoras. Son todas jugadoras. Porque vamos a acomodar... Sí. Sí. Has estado ya varios años en la liga, así que... A lo mejor te enseñemos un brazo y tienes que adivinar quién es. Bueno, a lo mejor no lo vamos a hacer. No, sí, sí. De hecho, sí. Venga, va. Tenemos dos para calentar, ¿vale? Venga, va. ¡Ostras! ¿Es calentamiento o es calentamiento? Ah, parado. Ya está. Vale. Es calentamiento, ¿eh? No vale. Esto rueda calentamiento. Primero he dicho como uf, uf y luego... Ah, vale, vale. Es fácil. Bueno, aparte, esta no la puedes fallar porque te echamos, ¿eh? De la entrevista. Claro, sí, sí. Última de calentamiento. Después ya nos ponemos a top, ¿eh? ¡Caitilo! Venga, vale. Bueno, la siguiente también es fácil, yo creo. Recórtale un poco más. Es que la tercera... Es muy fácil. A ver. Maite. Vale. Es que será más fácil que la otra. Ahora creo que subimos de nivel. Ahora ya empieza, ahora ya empieza. Sí, ahora subimos un poquito más de nivel, va. Hombre, yo esta me costaría. Yo no la sabría. Yo tampoco. ¡Uh! Ah, esta ya es más complicada. Te habías confiado. ¡Ostras! A ver, ¿me puedo hacer grande, tío, de atoaje? Esto... A ver, con esa camiseta es del año pasado, de Tenerife, porque Zaragoza llevaba la camiseta esa que sale. ¿Y quién jugaba allí? Con esos brazos, madre mía, está fuerte esta persona, no sé quién es. Está fuerte, está fuerte. Mucho gimnasio ahí. Está fuerte. ¿Qué es el T? ¿Gaby? No, es Ivana Tickvich. Esta era difícil. Vale. Es que está... Está mamadísima. No tengo un extremo al otro. No, 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 o sea, ha sido de Maite a poner una imagen que... Ay, yo creo que esta la sabría. ¿Por detalles? Sí, por detalles. Por el número. Sí, pero ya tienes que saber. No, yo te lo he dicho yo. Casi, por día. Antes de cargar la imagen, ya lo estabas a ver. Este me gusta porque es como una cosa mítica suya, ¿sabes? Sí. Pero no es fácil, ¿eh? Tienes que caer. A ver, pues... Moño. Paola se pasó al sueño. Me encanta lo que se pasó. Se pasó. Tienes último intento. Ha sido buenísimo. Ah, es fuerte. Ah, correcto. Ha tenido un verano de locos. Ah, ¿sabes qué? Sé qué foto es. Yo también. Yo también sé qué foto es. Es mi niña. Sí, la subió ella. No necesita ni la segunda foto. Es que esta foto, el fotón de así gritando era como... Vale, última. Llevas 6 de 7. Sí, sí. Aprobadísima. Aprobada. Vamos a probar excelente, ¿va? Esa soy yo. Esa soy yo. Es que esta foto está dando por todos lados, ¿sabes? Seguro ha ido a pillar. Ella en plan, ¿de por qué? O sea, esa soy yo. Chameyra, a ti. Muy bien. Sobresaliente. 7 de 8. Sobresaliente. Muy bien. Se nota que de ayer llevo unos años... Y porque a las 4 hemos ido a día... A pillar. A cuchillo. Bueno, Irati, muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarnos este ratito. Esperamos que te hayas pasado bien. Sí, sí. Gracias a vosotros. Y esperamos verte pronto. Iba a decir lo mismo. Te vemos pronto. Seguro que sí. ¿Nos vemos pronto? Ya veremos. Sí, yo creo... Tú sigue jugando así que nos vemos pronto. Pues queda pendiente vernos en ese caso. Correcto. Venga. Irati, cuídate mucho. Muchas gracias por pasarte. No te molestamos más. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Que vayas súper bien. Luego. Bueno, pues esperamos que os haya gustado mucho el programa de hoy. Hasta aquí la entrevista con Irati y nos vemos... Un momento. Un momento. ¿Qué está...? ¿Sabes qué nos trae? No. Os dije que iba a arreglaros las zapas. ¿Las has arreglado? Claro. Pero si era una movida, eso. Pues... Vente, vente, vente. Un profesional. Voy a quitar esto de aquí. Esto de aquí. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, vosotros mismos. Qué espectáculo. Qué trisco, tío. ¿Cómo te arreglaba esto? La verdad es que me gustaría verlo antes y un después. Porque la movida que le hice yo... Aquí tenéis... Uh, mira detrás. Sí, sí. Los detallitos y todo. Bueno, que sepáis que esto luego fuera de cámaras yo lo hice. No, no te acuerdes. ¿Sabes que me gusta mucho aquí detrás? Sí, los detalles. Cuéntanos cómo has hecho esto. Eso es Michel. Eso es conmintor. A pulso, claro. Este señor, tío. Es como yo hacerlo. Como tenga el mismo pulso. Ahora, con el sobre de la bocina vamos a flipar. No, no, no. Es que ya que está aquí, vamos a poner la prueba en algo que se nos da bien a nosotros. Tira la canasta. Una cosa, tía. ¿Sabes que me sabe fatal? ¿Qué? ¿Por qué? No, que estaba viendo y es un 45. ¿44? ¿Qué pie tienes tú? Es que no... 44 al final de la temporada. Muchas gracias por estas pedazos. Air Force. Para los eventos, oye. Bueno, te tengo que reconocer una cosa y es que hiciste un muy buen trabajo. Seguro que tardó menos horas en arreglar la tuya que la chapuza que hice yo. Pero han quedado felices. No, la verdad, no tardó mucho. ¿No? No tardó mucho. Se quedaron, para ser la primera vez, que estaban bastante bien. Entonces, hay que decirlo. Muchísimas. ¿Qué majo es, Martín? ¿Qué majo es? Es demasiado buen tío. Ahora sí, vamos a poner la prueba en sobre la bocina. Y por fin tenemos a Martín aquí en sobre la bocina, nuestro reto favorito. ¿Cómo te encuentras, Martín? ¿Estás preparado? Estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿Sí? Llevo casi dos años sin jugar. Bueno, ya esto es lo que dicen todos y luego vamos a ver lo que pasa realmente. Ya sabéis que son 40 segundos en tiros de un punto y 20 segundos en tiros imposibles de tres puntos. Si has sido capaz de arreglar lo que le hice yo a esa zapatilla, enfrentarse a un minuto de tiritos en jugando a básquet me parece poco. Me parece poco. ¿Algún objetivo que nos queramos poner a superar? Sobre todo no hacer el ridículo. Vale, ¿cuándo son muy objetivos? Lo tenemos, lo tenemos. Tenemos objetivo. Tres, dos, uno, tiempo. Vale, 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 vale. A la que entra la primera ya no fallas más. Pam. Automático. Lo tiene. Automático. Voy yo. Va para allá. Ah. No te preocupes. Ha entrado. Ha entrado. Automático. Ha entrado. Ah, qué mierda. No pasa nada. Hay de nada. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. He perdido, he perdido ahí el... Toma. Ahí está, ahí está. Esta entra. Estás ahí, estás ahí. No tengo ya fuerza, eh. Vale. Cambio. Guau. Tiros imposibles. Ah, un poco menos bombeado. Es bueno. Lo tiene. No, otro no, eh. No, hombre, no. Ya era demasiado. Último tiro. No puede ser. Tiempo, 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 tiempo. Resultado. Si tu objetivo era no hacer el ridículo, has... Bueno, no, has superado con creces las expectativas. O sea, para mí, 12 y sobre todo los dos triples. Es que esa es la clave. O sea, dos triples cuando es imposible literalmente tirar desde aquí. Y porque el VAR le ha dado que la última no ha estado dentro de tiempo. Pero si no, vaya solo. Pero si no, eran 15. 15 es un resultado que ya hacen los que no. Es que saben un poquito, ¿no? Es que saben un poquito, ¿no? Así que muy buen papel. Muy, muy, muy bien, Martín. Ahora sí voy a coger el balón para que nos lo firmen. Ah, claro, por supuesto. No nos vamos a dejar. Antes de irte, todo el mundo firma dos balones. Uno, que firman todos los invitados y que se va a sortear al final de la temporada. Y por otro lado tenemos otro, que nos lo vamos a quedar nosotros, que es con una pequeña dedicatoria. Sí, ¿este es como una firma tuya? Nos puedes poner, por ejemplo, te arreglé el desastre de las zapatillas. Sí, este es para firmar. ¿Sólo una firma? Este solo firma, ¿no? Sí, donde tú quieras. Ahora me tiembla la mano. No es normal después de estar cansada, ¿eh? Espectacular. Mientras nos está haciendo la dedicatoria personalizada para Time Out, para ti y para mí, a ver qué nos pone. Aparte de arreglarnos las zapatillas, el desastre que hicimos el otro día, que yo, a ver, lo intentamos. Para mis mejores aprendices, de parte de Martín, de Melon Kicks. Nada más, muchísimas gracias, Martín, por pasarte una segunda vez para acabar de cerrar ese pedazo de programa que tuvimos. Por supuesto, tenéis aquí, en la descripción, todos los links hacia las redes de Martín. Echadle un vistazo porque, de verdad, vale mucho la pena ejemplos de trabajos que ha hecho que, de verdad, os vais a quedar boca abiertos. Nada más, dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis, activar esa campanita para no perderos ningún vídeo. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.